Música Hola mis dolls, como están? Bien días al canal Bueno, después de días que vuelvo a hacer un tutorial Y así que la verdad los extrañaba muchísimo De vez en cuando voy a estar utilizando mis fondos también Así que vamos a estar ocupando la paleta primero de Jackie Y voy a estar utilizando esta brocha de DuColor Vamos a tomar la sombra dulce de leche Y la estuve aplicando aquí En lo que es el Cat Crease Ok, la aplicamos acá Disculpen, miren como mis ojeritos se me han marcado un poquito Vamos a aplicar este color y la vamos a difuminar muy bien Igual hacemos en este ojito Pero tengan mucho en cuenta que esta cinta se aplica Para que a la hora de aplicar la sombra Apliquen también en esta zona Para que se vea ese corte Ok Hacemos esto De esta manera La verdad que este año se nos está yendo volando La verdad que los días se pasan súper rápido Hoy día Hoy día Andrés te cumple dos meses Y se pasó volando Ok, ya hacemos esto Ok Ahora vamos a tomar ahora otra sombra Pueden utilizar una marrón como esta que está acá Que es mucho más intensa O pueden utilizar esta de aquí Que es como que más marrón Como que más clarito La voy a tomar con esta misma brocha Y para eso yo agacho un poquito la cabeza hacia atrás Se inclinamos un poquito para atrás Y de esta manera pues podemos ver Si es que en realidad estamos haciendo lo correcto en los ojos De esa manera nos guiamos también un poquito más Y vemos si es que los dos ojos están parejos Vamos a aplicar esta sombra Lo que sí hago es jalar lo que sobra Lo jalamos hacia adentro Y luego vamos a empezar a difuminar Pero sin olvidarte De que como hemos aplicado la cinta A la hora que vas a poner la sombra Aplícalo también entre el medio Para que a la hora que vas a retirar la cinta Se vea ese corte que se vea bonito Ok, ya hacemos esto Igual Vamos a hacer nuestro otro ojo Ok, ya que tenemos estos dos colores Como pueden ver Vámonos con uno un poquito más intenso Para esto voy a agarrar otra brocha de DuColor Voy a tomar de esta colección de aquí Que tiene unas brochas muy bonitas Esta es más apretada Vamos a utilizar la sombra negra Puedes utilizar esta o puedes utilizar otra paleta La que tú gustes Y la vamos a estar aplicando aquí La voy a aplicar a toquecitos nada más El color Si no quieres llevarlo como que tan extendido Aplícalo con una brocha más chiquitita Así como esta O hasta incluso una brochita un poquito Más chiquitita O como esto Como tú gustes la verdad Ok, ya hacemos esto Lo voy metiendo un poquito más el color A toquecitos Esta primera capita Si la voy a difuminar un poco Con la brocha Perdón Con la segunda sombra Y esto vamos a hacerlo así Vamos a difuminar Estos dos colores Así de esta manera Bueno chicas Ahora lo que vamos a hacer Lo que estoy pensando es hacer un maquillaje neutro Y como que la parte de cat crease Las antenitas Las voy a hacer Con lápiz Creo yo Creo que le voy a meter un turquesa Vamos a ver Vamos a hacerlo como un poquito variado El día de hoy Voy a estar agarrando nuevamente esta brocha Todavía me falta difuminar la parte de aquí arriba Voy a tomar un poco de corrector Voy a estar utilizando el del Lour Que es muy bueno Ok, vamos a aplicarlo aquí Ok, aquí, 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 aquí No lo voy a poner en todo, todo Solamente hasta la mitad Nada más Si no te sientes cómoda con una brocha así Aplícate con una brocha muchísimo más finita O lo puedes hacer con una brochita Por ejemplo de cejas Para lo que en realidad te sientas cómoda Al hacer lo que es el cat crease Luego jalamos este toquecito Y con los dedos difuminamos esta partecita Ok, chicas Ahora vamos con una brocha así como Una brocha clásica Para aplicar sombra Estar aplicando una que sea un poquito más variada Y más oscura Por ejemplo vamos a tomar esta de acá O puedes tomar como una como esta Como tú guste realmente, ¿no? O sea, uno puede aplicar lo que guste Y bueno, yo creo que voy a tomar la más cobrecita La vamos a aplicar aquí encima Con una brocha normal Ok Estos colores son bien bonitos Ahora vamos a utilizar un color más oscurito Que fue el marrón que aplicamos Lo voy a aplicar aquí entre los dos Para hacer una pequeña transición Aquí entre los dos colores Es el marrón que aplique chicas Aplicamos acá No sé qué planes tengan ustedes para año nuevo Chicas, yo todavía ni sé qué planes voy a tener Pero sí quisiera salir Pero por una parte no sé Me desanimo No sé No sé qué planes ustedes No sé, chicas Bueno, vamos a difuminar ahora Esta parte de lo que es de arriba Ok Ok, ya tenemos difuminado Apliqué un poquito la sombra más clarita Ok, aquí Esta partecita Lo voy a estar aplicando con esta brocha Que es, perdón, con esta sombra que es más clara Pero ustedes saben que a la hora de aplicar Siempre a veces se nos opaca un poquito el color Entonces para eso Volvemos con la primera sombra Que hicimos la transición Aquí Ok Ahora Vámonos con el toque turquesa No sé si realmente Lo voy a aplicar aquí arriba Porque ahorita como que estoy un poco indecisa Pero este color me parece precioso Para hacer un look súper diferente Ya que a veces mucho nos guiamos Con los colores neutros Y a veces no variamos un poco Pero a veces nos pasa eso Creo que como a cualquiera Se nos pasa eso A veces nos dicen Ay, pero yo siempre los mismos colores Pero es que A veces nos acostumbramos mucho a esos tonos Bueno, vamos a estar aplicando este de acá Para variarlo un poquito Vamos a ver qué tal Qué tal nos va con este Ok Para esto voy a hacer un pequeño acercamiento No sé cómo ustedes lo vean Pero yo lo veo súper lindo Con el cat crease Así de este color También hice el delineado negro Con este delineador De Sigma Y bueno Ahora vamos a retirar Chicas Ahora vamos a ocupar Con las mismas brochitas De DuColor Vamos a estar aplicando Otras sombras Voy a estar utilizando El color marrón Lo estoy aplicando Aquí abajo Me gusta esta brochita Porque es pequeña Y siento que Es bien práctica Para aplicar Esta Lo que sí me gusta Que, o sea Al aplicarla acá Tienen que tener mucho en cuenta Que no apliquen mucho Porque si no se va a ver feo Poquitos Nada más Ok Y ahora Vamos con La sombra negra La voy a estar Aplicando aquí Wow Dios Esta sombra Esta sombra Que me respeto Porque sí pigmenta mucho Wow Me asusté Vamos a aplicar Aquí también Pero pueden ver Ustedes que La sombra negra Pigmenta Muchísimo acá Ahora voy a estar Utilizando Estas pestañas Ya apliqué Este sombra Abajo La ahume Un poquito Y apliqué Un poco De lápiz negro En la línea Del agua Ahora vamos a ocupar Estas pestañas Que son de Shop Lady Lashes Y estas de aquí Se llaman La La Belle La Belle Esta Son unas pestañas Bonitas Me gusta Porque Son como que Así de frente No son como Esas pestañas Que llevan Como que La colita Para allá Y bueno Esta de acá Viene con pegamento Vieron Acá viene Con este pegamento Son unas pestañas Muy bonitas Y vamos a estar Utilizando Nuestro pegamento Vamos a tener Que corregir Un poquito Acá En esta parte Del rostro Porque La sombra Esta La sombra Negra Es muy buena Para que Y me gusta Lo único Malo Que si mancha Porque es una sombra Muy intensa Entonces Hay que tenerle Un poquito De paciencia Para eso Pues ustedes Comiencen primero Si es que ustedes Tienen unas sombras Así O tienen la paleta De Jackie Si les recomiendo Que al último Hagan su rostro O Se pongan polvo Suelto aquí abajo Para que no lo vayan A arruinar Porque ese es el único problema El único que yo batalla A veces Por esa razón A veces hago así Pero Como salí Este con el rostro Maquillado A la calle Porque tengo que comprar Unas cositas Y ya luego Después vine A hacerme Lo que es los ojos Entonces Vamos a estar Utilizando Nuestras pestañitas Pero para eso Voy a retocar El rostro Desde que acabe Voy a estar Utilizando Un poquito De este brillo Y lo voy a estar Aplicando Por acá Por el centro Es más claro Lo aplico Con el propósito De que haga Como un pequeño Degrade Aquí Voy a estirar Bien mi párpado Para que no se me Arrugue Aquí Son estos brillos De la Splash Ok ya si Ahora vamos a aplicar Lo que son Nuestras pestañas Vamos a ver Que tal Son estas Pestañitas Ahora voy a agarrar Una pinzita Para ayudarme Dejar que seque Nuestro Pestañitas Y vamos a utilizar Esta pinza Nos va a ayudar A darle Unas apachurradas Para que Se aplique Muy bien Y se junten Las pestañas Naturales Con Las postizas Esto nos va a ayudar Como que a dar Un mejor Acabado En lo que es Los ojos Ahora chicas Como yo ya tenía Mi rostro Ya preparado Ya lo tenía listo Vamos a aplicar Ahora nuestro Iluminador Pero todavía me falta Aplicar aquí En los ojos Todavía la máscara Y todo eso Voy a estar utilizando Estos productos Y vamos a aplicarla En la parte alta De mi parpa O móvil Es que a ustedes Les hace falta Retocar Lo que es el rostro Este Lo pueden hacer Pero yo no quiero Empaparme más De maquillaje Ya porque ya Me había puesto Lo suficiente Y le puse Lo que es El iluminador Aquí Bien En esta parte alta Nada más Lo aplico Para que se vea Muy bonito Vamos a utilizar Ahora una brocha Pequeña Y vamos a Aplicarlo Aquí en la nariz Y también Vamos a agarrar Este color Que dice Aura Y lo vamos a aplicar En el lagrimal Para darnos Un poquito De luz Ahí está Bueno chicas Ahora Si es que falta Retocar Delineado Lo pueden hacer Ahora vamos Con el toquecito Final Que son los ojos Y los labios Que me falta La máscara De pestaña Voy a pasar Regular Ok Ahora chicas Vamos con el labial Voy a estar Utilizando Esta de acá Que es de YC Collection Y vamos a aplicar Este color Aunque ustedes Le pueden poner El que ustedes gusten Ahí está Me gusta De esta marca Que los labiales Son bien Ligeros O sea No se siente Nada Pesado Ok Ya casi Acabamos Así es como Acaba Este maquillaje Como pueden ver A mi me gustó Muchísimo Porque Como que se vio Diferente La parte Del cat crease Me gustó Muchísimo Espero que a ustedes También les haya gustado Bueno ahorita Estoy grabando De noche Ahorita son como Diez y media De la noche Me arden un poquito Los ojitos Pero Este la verdad Extrañaba Ya grabarles Un video De maquillaje Así que bueno Mis dolls También agradecerles Las peticiones Que me habían dejado En En un post Que hice En instagram Les había comentado Que querían Que vienen En el canal Los voy a estar Ya los tengo Ahí todo Anotado Entonces ya Poquito a poquito Les voy a estar Haciendo las peticiones Que me habían realizado Así que mis dolls Espero que les haya gustado Y que este maquillaje Haya sido de su agrado Que es lo más importante Así como yo le puse Un color turquesa Ustedes le pueden poner El color que a ustedes Más les guste Si ustedes no quieren Un maquillaje Como que tan escandaloso Creo que le pueden poner Un toque De cat crease Que se va a ver Hermoso Así que mis dolls De aquí será Hasta la próxima No te olvides Regalarme un dedito arriba Suscribirte también Al canal Y si gustas Puedes compartir Este video Así que Les mando un besito Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!